Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los cursos de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, nos dice, la revolución rusa producida en 1917 tiene como principal fuerza social promotora de los cambios a los soviets, que eran la unión de obreros, militares y campesinos. Ahora los soviets, la principal exigencia que tenían ellos en este contexto, ¿cuál fue? Hay que explicar primero, lo que sucede es que los soviets surgieron como una fuerza social durante la guerra ruso-japonesa de 1905, exigían el retiro de dicho conflicto que era una clara derrota, y dentro del proceso de lucha exigieron la participación popular en el estado mediante las dumas o congresos. Este hecho se logró aunque esta institución fue muy débil. Ahora, para 1917, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, en donde se producía una derrota de Rusia, los soviets se reagruparon para exigirle al zar el retiro de su país del conflicto, y ante la negativa del zar se produce la revolución rusa, que en febrero generó la caída del zarismo, y en octubre se instala el gobierno socialista. Entonces lo que le pedían principalmente era el retiro ruso de la Primera Guerra Mundial ante su imposible victoria. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Culminada en la Segunda Guerra Mundial, diversos líderes nazis que habían sido capturados y algunos otros subalternos fueron sometidos a un proceso judicial denominado, eran digamos acusados de tres principales delitos. Crímenes contra la paz, por preparar y llevar a cabo una guerra de agresión. Crímenes de guerra, por violar leyes y usos de la guerra, es decir, los malos tratos o asesinatos de rehenes, prohibición civil, además de destrucción de ciudades y el saqueo de bienes públicos y privados. Y también crímenes contra la humanidad. ¿Qué es esto? Esclavizar, asesinar, exterminar o realizar actos inhumanos contra poblaciones por motivos políticos, raciales o religiosos. Estamos hablando de los famosos juicios de Nuremberg. Y estos juicios de Nuremberg, los mandos militares que capturaron fueron acusados por diversos delitos, ya hemos mencionado de estos tres cargos, digamos, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y, digamos, destacaba la acusación por delitos contra la humanidad, sobre todo contra la población judía. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. La revolución cubana marcó un hito en el proceso histórico de América Latina del siglo XX. Al ser el primer país de la región en declararse bajo un régimen de total control sobre la población y de relaciones conflictivas con Estados Unidos, tuvo entre sus consecuencias. Una consecuencia de esta revolución cubana fue el apoyo a guerrillas y movimientos socialistas en las periferas, claro, que estaban alrededor. Lo que sucede es que una vez que se da la postura del gobierno de Fidel Castro hacia el socialismo soviético, se promovió una política internacional de financiamiento y asistencia técnica a diversos países, tanto de América como del África y el Asia. El objetivo era divulgar las ideas socialistas. Y también se van a generar las famosas guerrillas en varios países de América. Recuerden ustedes que en el caso peruano sí se da. Incluso hubo muchos literatos famosos como Varian Vargas Llosa en su inicio, digamos, ¿no? Hay muchos autores del boom hispanoamericano en 1960 que apoyaron justamente la revolución cubana porque tenían estas ideas, digamos, socialistas. Veían con muy buenos ojos estas ideas socialistas. Entonces, este es el contexto histórico, lo que sea en la famosa revolución cubana. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. La división del pueblo alemán por casi 30 años llegó a su fin cuando se llevó a cabo la conocida reunificación Alemania, lo cual tuvo como símbolo la caída en Berlín. Una de las causas principales de este proceso, es decir, de esta reunificación alemana, lo estamos hablando cuando ya cae el muro de Berlín. ¿Cuál fue una causa, una de las principales causas? La respuesta acá es una de las reformas, ¿la reforma de quién? De Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética. Lo que sucede es que el estancamiento del modelo comunista a nivel mundial se vio reflejado en el estancamiento de la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista. Claro, lo que sucede es que el mundo cambia y también todo cambia y tenemos que adaptarnos a estos cambios, pero estas ideas comunistas no se adaptaron. Entonces, ahí hay un problema en este país, en Alemania, en Alemania comunista, digamos. Entonces, la reforma de Gorbachev en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, no hicieron otra cosa más que acelerar el proceso de caída, que literalmente se evidenció en el muro de Berlín. Claro, porque, digamos, tenían que adaptarse a los cambios de la sociedad, digamos. Entonces, justamente, esa es una de las principales causas de la caída del muro de Berlín, de la reunificación alemana. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Relaciones a los siguientes periodos políticos y sus características. Estamos hablando ya de historia de Perú. En el caso del tercer militarismo, es justamente el periodo de restricción de libertades políticas a los partidos políticos justamente internacionales. Bueno, eso se da en el tercer militarismo, digamos, ¿no? Estamos hablando de, digamos, de partidos como, por ejemplo, el APRA, el Partido Comunista. Ese es en este caso, digamos, ¿no? Ahora, luego, en el caso, recuerden, para empezar, cuando hablamos de militarismo, es cuando los militares, digamos, hay lucha de poderes. El militarismo se da luego de la independencia de Perú. Digamos, los militares se pelean por el poder. Existe el famoso también caudillismo militar. Luego, el segundo militarismo se da luego de la guerra con Chile. Y el tercer militarismo se da luego de la enseña de la guía. Y es en este contexto justamente que se dan las restricciones a estos partidos políticos, especialmente el APRA, ¿no? Ahora, en caso de la Primavera Democrática, es el periodo de apertura democrática a los partidos políticos que estaban fuera de la ley. Hay una secuencia aquí. Y finalmente, el ochino, hablamos de Odría. Es el periodo dictatorial general de Odría, tras el derrocamiento de Gustavante Rivero. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. El siguiente caso está dentro del marco del primer gobierno de Alan García. Lea la cuanta atención y identifique la causa principal del problema. Vamos a ver. Javier es un comerciante limeño que se dedica a la venta de abarrotes. Pero esta actividad ya no la resulta rentable porque los precios varían de un día a otro. Y el estado impuesto medidas de control sobre ellos, oficializando un monto que es inamovible. Estamos hablando de la devaluación monetaria y también la hiperinflación que se dio en el primer gobierno de Alan García. Durante este primer gobierno de Alan García de 1985 a 1990, los problemas económicos recorrecieron en especial desde 1987, tiempo en el cual los precios fluctuaban diariamente, cambiaban diariamente, y el estado tomaba medidas de control sobre estos precios. Este fenómeno fue ocasionado por la devaluación de la moneda y también la hiperinflación del momento, que rebasó cualquier límite esperado durante el gobierno aprista. A esto hay que sumarle que justamente ya se estaba dando el terrorismo en el Perú. Perú, digamos Sendero Luminoso, digamos Aviva de Guzmán. Entonces era un contexto terrible para Perú. Y luego de este primer gobierno de Alan García, viene el gobierno de Alberto Fujimori, es decir, la dictadura y esa es otra historia. Acá la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. En la década de 1990, el gobierno Fujimorista contaba con respaldo popular gracias a las obras públicas que realizaba y a los programas de asistencia social que desarrollaba en las zonas periféricas de nuestro país, pero su decadencia y posterior caída tuvieron como factor desencadenante. Bueno, en este caso hablamos de la publicación de los videos que confirmaban los actos de corrupción. Claro, lo que sucede es que durante la década de 1990, mientras Alberto Fujimori gozaba de una gran popularidad en el Perú, por el desarrollo de grandes asistencias, digamos, grandes obras, grandes obras públicas, se construían colegios, carreteras por todo el Perú y luego de algunos años, esas carreteras y esos colegios se caían porque habían sido hechos con materiales pobres, digamos, ¿no? Paralelamente a esto, digamos, había un personaje oscuro llamado justamente Montesinos, Vladimir Montesinos, y entonces era el jefe del CIN, del Servicio de Inteligencia. Y, digamos, ahí, en esto, ¿qué pasaba en esta sala del CIN? Montesinos grababa a muchos personajes que recibían dinero de corrupción, habían personajes militares, políticos, mucha gente pasó por esa sala del CIN, recibieron dinero, pero un video muy conocido fue el de Montesinos con Curi. Lo que pasa es que Montesinos le entró una gran cantidad al entonces congresista, justamente, Curi. Y este video fue difundido y generó, digamos, la caída del gobierno, bueno, de la dictadura de Alberto Fujimori. Luego, él se retiró del Perú y postula justamente a ser senador de Japón. Luego llega a Chile y en Chile ya lo capturan y lo traen aquí a Perú. Luego ya lo condenan y, como ya sabemos, luego ha sido indultado, digamos, ¿no? Esta es una historia ya reciente de la historia del Perú. La respuesta acá es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Dos estudiantes discuten sobre la característica principal de un espacio fronterizo, además de la seguridad y la integración bilateral. Concuerdan en afirmar que la frontera es dinámica. La frontera es dinámica por la actividad comercial, cultural y social. Claro. Lo que sucede es que el concepto de frontera es definido en términos de línea de separación. Este concepto ha sido separado por una noción de espacio, donde predominan las dimensiones del desarrollo y la integración social, económica y cultural de las poblaciones asentadas a uno y otro lado de este límite internacional. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Si reconocemos que para construir un futuro de paz entre países limítrofes, una condición pertinente es promover la integración fronteriza de ambos países, entonces podemos afirmar que este proceso contribuye a que está contribuyendo al fortalecimiento de la relación bilateral. Lo que sucede es que el desarrollo fronterizo se vincula íntimamente con la integración fronteriza. Esto ha dado que la segunda no es posible sin la primera. Este proceso contribuye al fortalecimiento de la relación bilateral entre cada uno de los estados con miras a construir un futuro de paz y desarrollo con sus países vecinos. Acá entonces la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. En la unidad administrativa departamental de Tacna, la autoridad respectiva pretende fortalecer la unidad de sus habitantes mediante actividades que promuevan la identidad nacional y local. Sus actividades entonces se encontrarán inscritas en el espacio fronterizo denominado región de frontera. Porque la región de frontera es el ámbito subnacional de programación y gestión de desarrollo. Coincide con los límites de unidades políticas administrativas mayores. Sus rasgos esenciales son la vinculación entre sus habitantes, organización de actividades regionales y también la integración con el exterior e interiores y del DIN A mismo. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Un profesor de colegio explica a sus alumnos la situación de la soberanía marítima, digamos, en la zona económica exclusiva. Según la Combe Mar, ante ello un alumno de la clase pregunta, si el Perú firmara dicha convención, ¿podría realizar la extracción de productos marinos en la zona de invención? El profesor debidamente informado responde que el país sí puede hacerlo, pues la falta de soberanía no niega el derecho a extraer sus recursos. Lo que dice es que la Combe Mar establece que cada país puede tener una zona económica exclusiva de 188 millas marinas de ancho como máximo, más allá de las 12 millas a partir de la costa en la que tendría derecho a explotar, explotar y conservar y administrar los recursos naturales, pero no ejercer soberanía. Mucho cuidado con ese detalle. La respuesta es la letra C. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.